La guardia se transforma. Se me había ido la fiebre y solo quedaba un poco de tos. Parecía que lo peor había quedado atrás. Sin embargo, la tos no solo no se fue, sino que empezó a acentuarse. Cada ataque me hacía la vida imposible. Llegué a un punto en que sentí que no podía dejar las cosas así nomás, apelando a un poco de jarabe, un poco de tecito y basta. Tenía que consultar a un médico. Pero todos los esfuerzos para pedir un turno fallaron. No había hasta dentro de unas semanas. Hasta la misma operadora con la cual se había creado una hermosa relación, cosa que nunca me había pasado, ya que normalmente es bastante anónimo el trámite de pedir turno. Me aconsejaba no quedarme esperando y automedicado, sino que irme a la guardia del sanatorio, donde ciertamente me iban a recetar los remedios adecuados. No me atraía mucho la sugerencia, pero quería hacerle caso y me fui enseguida. Como era de esperarse, me encontré con un montón de gente con sus dolencias más variadas. Fue rápido el trámite de admisión y quedé a la espera hasta que un médico me llamara. Mi mirada recorrió a todas esas personas, todas bastante simismadas, por cierto. Pero mi atención se detuvo en una de ellas en particular. Una mujer algo mayor, con una mirada asustadiza ante lo que podía llegar a pasar. Justo había una silla vacía a su lado. Ciertamente no sabía cómo hubiera sido posible entablar una conversación con ella, pero las circunstancias me ayudaron. De repente me sobrevino un ataque de tos que casi me revienta. La señora me miró con compasión y sacó de su bolsillo un caramelo. Es de propóleo, le hará bien. El hielo había empezado a romperse. Desde el caramelo la conversación pasó por mi castellano trucho hasta que llegamos a la razón de su estar ahí. La confianza había tomado el espacio del miedo y ella me comentó de su esposo fallecido hacía poco, de sus hijos lejanos residentes en Europa, de sus vecinos, hasta de su perro. Finalmente la llamaron. Aliviada, se levantó y se fue. Me puse a rezar por ella para que se recuperara pronto hasta que llegó mi turno. Luego de revisarme, el médico me dijo, acá hay que poner una inyección y una placa. Al final volverás nuevamente acá y veremos cómo continuar. Me armé de paciencia y empecé mi recorrida. Me colocaron la inyección al lado de la cama de una persona accidentada. Las náuseas que me provocó la sangre en esa persona eran mi monedita para ella. Finalmente me hicieron la placa y fui de vuelta a la sala de espera en la guardia. La gente había desaparecido. Quedaban solamente un joven con una tos como la mía y una señora poco segura en sus piernas que esperaba el traumatólogo. Me armé de paciencia cuando de repente, un poco de lío, una señora apareció con su abuelo en silla de ruedas, quien no lograba respirar normalmente y llevaba consigo una instalación portátil de oxígeno. Acompañados por tres niños pequeños, la sala parecía llenarse con esa sola familia. Naturalmente los chicos estaban inquietos y el abuelo no tardó en molestarse por el ruido, mientras que la abuela quedó al borde del pánico. Se armó un pequeño lío. No podía hacer, tenía que hacer algo. Pero ya que no soy muy experto en chicos pequeños porque me desconciertan, no sabía bien qué hacer. Hasta pensé que lo único importante era amar a esas personas nada más. Por lo pronto me puse a jugar con la nena más pequeña a quien le había llamado la atención mi reloj de bolsillo. Esto en un primer momento desconcertó un poco a su madre, ya que no sabía quién era yo. Pero también los otros dos chicos se engancharon. Del reloj pasamos a que me cuenten de su jardín, del aseño, de la guardería, etc. Al rato me fui a buscar a la recepción un papel y una birome para dibujar, explicar, charlar y comentar. De a poco aquel lugar un poco triste se transformó en una sala de juegos. La única condición era no gritar para no molestar al abuelo. Así los chicos se fueron calmando. Un rato más tarde lo llamaron y me quedé solo con los chicos que querían quedarse conmigo y con el esposo de la madre de ellos. Finalmente el médico me llamó para ver cómo continuar con los tratamientos. Dejé a mis nuevos amigos con su padre, que ya había tomado las riendas, y me acerqué a mi médico, que para decir la verdad se había quedado un tanto sorprendido por lo que estaba pasando. Al salir del consultorio la familia todavía estaba, esta vez un poco más tristes, ya que tenían que internar enseguida al abuelo. El cáncer lo estaba venciendo. No podía hacer nada por ello, solo rezar y ofrecerles mi pequeño dolor. Me llamaron otra vez y luego de que el médico me indicara por escrito el tratamiento para seguir, se dejó vencer por la curiosidad y me preguntó. Perdón, ¿pero toda esta familia son conocidos suyos? No, no, no los conozco. En su rostro se hacía evidente el desconcierto. Pero, ¿por qué se ocupó tanto de los chicos y de la abuela si no los conoce? Le comenté la regla de oro, que no es otra cosa que hacer al otro lo que quisieras que hicieran con vos, cuando nos encontramos en similar situación. El médico se quedó callado y finalmente me dijo, cierto es que yo no tengo referencia religiosa, pero lo que he visto producirse acá en estas dos horas pasadas me hace pensar. Para mí los cristianos hasta ahora eran gente rara, incomprensible y poco a otra gente. Pero, ¿quién sabe? Habría que rever mis prejuicios. Es que nunca me ha pasado una cosa así. Siempre he tenido la impresión de que la guardia es más bien un loquero y esta mañana he visto cómo el dolor ha logrado unir más que desesperar. Finalmente, después de tres horas de presencia en ese lugar, también yo podía recuperar la libertad. Y aún si la tos no se había ido, en el corazón todo parecía bastante más liviano. Al salir del sanatorio me encontré con la señora que me había ofrecido el caramelo. Había esperado dos horas hasta que yo saliera. Le he comprado estos caramelos, le harán bien, pero por sobre todo quería agradecerle por su paciencia para conmigo y su amabilidad. Me ha hecho mucho bien conversar un poco con usted y me ha preparado para la visita con el médico. Tengo paz en el corazón, pese a que próximamente tendré que hacerme varios exámenes para descartar cosas mayores. Pero será como Dios lo quiera. De regreso a casa sentí en el corazón la alegría de haber respondido con hechos concretos a esa invitación que me hizo la muchacha de la operadora telefónica de ir a la guardia del sanatorio. Toda esa gente hubiera tenido que arreglarse las olas.